Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Universidad Católica se reencontró con la victoria por el Campeonato Nacional 2022 ante su clásico rival, la Universidad de Chile, quedándose con una nueva versión del clásico universitario. Un gran primer tiempo le bastó el equipo de Cristian Paulucci para quedarse con el encuentro por dos goles a uno. Universidad Católica escala posiciones en la tabla porque queda en la sexta posición con 12 unidades, lejos todavía de los 17 que tiene el líder Colo Colo. Universidad de Chile en tanto cae el casillero noveno con 10 positivos.